La información son las 8 y 37. Vamos a esta hora con nuestro compañero Jason Vera. Él nos entrega información sobre la marcha de la moneda. Esto es una campaña para ayudar a personas en situación de discapacidad. Y Jason está en el Instituto Roosevelt. Adelante, explíquenos de qué se trata esta campaña y esta marcha. Aníbal, ¿qué tal? Cordial saludo para usted y para los televidentes. Bueno, les tenemos una información importante, una información de gran ayuda para los niños de esta zona de la ciudad, de la ciudad de Bogotá. Y es que hay una campaña que se llama La Marcha de la Moneda y tiene que ver también con este cordoncito rojo que tengo yo en este instante en mi mano. Pero para que nos expliquen de qué se trata, pues me encuentro con Catherine Saber. Háblenos un poco de la campaña de La Marcha de la Moneda y explíquenos un poco de este hilo rojo. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues el Instituto Roosevelt está llevando a cabo esta campaña que se llama La Marcha de la Moneda en pro de recaudar fondos a favor de los niños con parálisis cerebral que son atendidos en nuestro hospital. Esta campaña lo que busca es crear conciencia sobre esta patología y a su vez lo que queremos es que todas las personas puedan usar estos cordones rojos en sus pies para que puedan apoyar a aquellos niños que no pueden caminar. Gran parte de los niños con parálisis cerebral, una de sus mayores, digamos, dificultades es el tema de la marcha. Por eso se llama La Marcha de la Moneda. Y a su vez, pues lo que queremos es ser ese hilo rojo. Hay una historia japonesa en donde dicen que las personas están unidas a través del hilo rojo de la vida. Lo que queremos es unir nuestros pacientes con parálisis cerebral con aquellos donantes que quieren apoyar esta causa. Y nosotros como hospital somos ese hilo rojo. ¿Cómo funciona? ¿Qué deben hacer las personas para donar y contribuir a esta población? Estos cordones rojos son adquiridos por una donación de 5 mil pesos en adelante. Lo que ustedes quieran, lo que su corazón les diga, los pueden adquirir aquí en las instalaciones del Instituto Roosevelt. Estamos ubicados en la avenida Circunvalar número 1750, pero también tenemos habilitados nuestros canales de donación digitales. Tenemos en nuestra página www.apoyarruzbelcolombia.org slash eventos. Ahí tenemos toda la información sobre La Marcha. Pueden hacer sus donaciones, PYUPC, y a través de ahí luego les hacemos llegar los cordones. Es totalmente, digamos, la atención gratuita para las personas que justamente tienen esta discapacidad. Bueno, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, es decir, somos una fundación. Todos los pacientes que son atendidos en este hospital son atendidos a través de sus EPS y aseguradoras, así que pues bajo esos convenios es que los atendemos. Perfecto, pues se busca recaudar 53 millones de pesos, ¿sí? Entonces, pues ahí lo tienen, la marcha de la moneda, el hilo rojo, para que todos los ciudadanos de buen corazón y que quieran contribuir, pues lo puedan hacer para ayudar a estos niños y a nuestra población infantil. Continúen con más de arriba Bogotá, que sí les responde a la ciudad.